Bueno, Marco, cuéntanos un poco cómo va a ser esta aventura en el ERC, en estas cuatro pruebas que vas a correr. Bien, un año nuevo, proyecto nuevo, un nuevo reto, va a estar complicado, campeonato europeo, rivales, ahí todos los que quieran, por así decirlo, va a ser un campeonato bonito, y yo creo que un año también que se va a hacer un poco largo también, en el campeonato de momento tenemos dos pruebas aseguradas, intentaremos hacer todo el campeonato, a ver lo que se nos va a hacer, pero bueno, en principio con muchas ganas, muchos ánimos, y esperando los resultados. Bueno, empiezas a Sores, con Rogelio, con un R2, la tierra ya te ha mostrado que se te da bien, me imagino que esperanzado, ¿no? Sí, con muchas ganas, está claro, sí, hay que salir siempre con ganas, siempre motivado, y esperemos que salga lo mejor posible, está claro. En el test que ya hiciste en Cataluña, con el R2, ¿qué tal? Las sensaciones del coche, del copy? Bien, muy bien, ya un R2, ya nos hubiésemos montado en el Ford, que hicimos también una temporada, sensaciones magníficas, un coche que se deja llevar muy bien, acostumbrado al Mitsubishi, sí, es verdad que cambia un poco lo que es potencia y demás, nos acostumbrado más a ir con el Mitsubishi, un poco más de lado, pero bueno, hay que acostumbrarse a todo, yo creo que me adapté bastante bien en los test, y esperemos que todo siga así. O lo dices que tiene dos pruebas, me imagino que intentará buscar un mínimo para tener opciones, ¿no? Sí, por supuesto, siempre arrancamos con estas dos primeras pruebas, si los resultados salen, que esperemos que salga, pues tiraremos por adelante. Y si no, aparte del RC, ¿volverás a repetir Nacional? ¿Qué harás por aquí? Tenemos ahora dos proyectitos que nos han salido luego, intentaremos hacer algo por Canarias, esperamos que salga algo en Canarias, queremos estar un poco más activos, y en el Nacional ha salido algo también que podría interesar, pero bueno, estamos de momento mirando proyectos, a ver lo que nos jugará mejor.